Buenos días, soy el ingeniero Jorge Coe Morales. Nos encontramos ahorita en el programa de investigación en hortalizas El Huerto y específicamente en el invernadero llamado Superpepón. Este invernadero es un invernadero tipo casa maya de 500 metros cuadrados en el cual producimos tomates de tipo herlum. Este tipo de tomates se caracteriza por tener diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes sabores y forma parte de un trabajo que hace en el huerto de cuidar la agrobiodiversidad. Aquí podemos encontrar 15 tipos de tomates diferentes. La apuesta que hacemos aquí es por llevarlos bajo un sistema de manejo orgánico en el cual se prioricen dos cosas principalmente. En primer lugar, la salud de los consumidores finales y finalmente la salud y la conservación del medio ambiente. Producimos técnicas que, lejos de perjudicar, benefician principalmente la vida y la salud del suelo, quien es finalmente quien soporta y nos da la posibilidad de producir tomates como los que ustedes van a ver aquí en el invernadero. ¿Qué tal o no nos encontramos en el tinglado del programa de investigación en hortalizas? El tinglado es un área aproximadamente de 500 metros cuadrados en donde albergamos diferentes tipos de plantas medicinales y aromáticas llevadas bajo un sistema de producción orgánico. La idea un poco del tinglado es que repita lo que un poco ocurre en la naturaleza. Vamos a encontrar diferentes tipos de asociaciones de cultivos, tanto horizontal como verticalmente, generando un agroecosistema muy interesante en donde hay diferentes tipos de fauna benéfica, en conclusión generando una biodiversidad funcional que nos permite tener muchos tipos de plantas en excelentes condiciones durante todo el año. Ya ahora nos encontramos en la zona poscosecha del huerto. Aquí llegan todas nuestras hortalizas directamente del campo para ser acondicionadas y posteriormente vendidas. Vimos en los invernaderos diferentes tipos de tomate y acá se los muestro. Ustedes pueden ver, como dijimos allá, que tienen diferentes colores, diferentes formas, pero también diferentes sabores. Cada uno de ellos tiene características que son especiales para cada cosa que uno quiera hacer. Siempre decimos que para cada cosa hay un tomate especial. Por ejemplo, estos de aquí, tipo yellow brandy wine, son unos tomates que en ensalada quedan muy buenos, mientras que estos de repente, no sé, un tallarín rojo, le dan mucho sabor a lo que uno consume. Este tipo san marsano, por ejemplo, cortados en esta forma, en una ensalada, aparte que le da color y gusto, enriquece con todas las propiedades que tienen los tomates, como licopeno, antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta diversidad de cultivos, ustedes lo pueden encontrar aquí, en el programa de investigación de hortalizas, los días viernes, de 8 y media a 12 y media, en una feria que realizamos aquí mismo en el programa, agroferias campesinas en la Brasil y en otros puntos dentro de la universidad también. Les enseño tomates esta vez, pero también pueden encontrar diversos tipos de hortalizas de consumo fresco, de temporada, zapallos, como ustedes pueden ver aquí, diferentes tipos de ajíes, diferentes tipos de hojas también, pero siempre bajo este principio, cultivados de una forma agroecológica, de una forma orgánica, cuidando la salud del medio ambiente y la salud de los consumidores finales.